Buenas noches, Alba. Por si te parece, le preguntamos a Jesús Pareja, el cabeza de lista de Partido del Che, ¿qué valoración hacemos de esta noche, de este 26M? Bueno, la valoración que ha tomado como decisión el pueblo del Che, ¿no? Al final es un resultado en general, yo creo que nadie hubiera podido acertar, ¿no? Ha habido una concentración de votos en el Partido Socialista y luego hay cosas difíciles de entender, ¿no? Por ejemplo, que Ciudadanos haya perdido en un mes 16.000 votos, ¿no? De unas generales a unas municipales o que Compromís haya caído de unas elecciones a otras 10.000 votos también, ¿no? O en nuestro caso, de 6.500 que obtuvimos a 2.300 o 400, ¿no? Pero al final es lo que decide la gente y nosotros somos una familia donde la política es un factor importante, pero más importante son las relaciones interpersonales y es de lo que nos sentimos contentos. Hemos permanecido en la Corporación dos legislaturas, ahora no estamos, seguiremos trabajando como Partido del Che y el futuro ya dirá. ¿Le preocupa, entonces, que los votos se concentren más en partidos mayoritarios, como puede ser el Partido Socialista, en el caso de la izquierda, que no se cuente con Partido del Che, por ejemplo? Bueno, al final es lo que yo decía, ¿no? La gente es quien decide quién tiene que estar en el ayuntamiento, quién tiene que gobernar o quién no, y nosotros lo aceptamos. Al final, si se concentra el voto o no, es porque la gente vota eso. Bueno, al final, la gente luego que no se queje. Cuando las cosas nos gusten o no vayan bien, pues que vayan a donde tengan que ir. Nosotros, desde luego, el resultado no nos gusta, pero yo lo acepto, porque en la vida nada es eterno, ¿no? Ni lo bueno ni lo malo, y hay muchas otras cosas que hacer en política y en otros aspectos de la vida, y seguiremos haciendo camino. El resultado no les gusta, lo aceptan, pero se lo esperaban después de hacer esa campaña electoral tan de calle, tan hablando con los ciudadanos de mano a mano. No, no esperábamos este resultado. Nosotros esperábamos un resultado de un concejal como mínimo y cerca del 2, porque hemos trabajado para eso. Al final, no ha sido ni uno ni dos, ha sido cero. Es lo que yo explicaba antes. La gente vota, toma una decisión y luego eso se transforma en una cosa que se llama ley de ON, que es donde aparecen los concejales que se obtienen en función del número de votos. Nos hemos quedado fuera, pero tampoco entendemos, no sé, que Podemos haya quedado fuera, ¿no? O ilícitanos por elche. Al final, las dos formaciones locales nos hemos quedado fuera, y una formación nacional con un peso específico como Podemos tampoco ha obtenido un concejal. Ya le digo que es un resultado que yo creo que nadie ha acertado, por más que hubiera querido, ¿no? Es difícil de acertar. Tras quedar el partido delche fuera del panorama político ilicitano, ¿qué objetivo se marcará entonces? Pero ¿el objetivo mío se refiere? Bueno, yo afortunadamente tengo muchas cosas que hacer. Yo soy funcionario, tengo funcionario de carrera, soy abogado también, que puedo continuar, y otras opciones que tengo no es un tema que me preocupe. Quizás lo que más me pueda afectar es no continuar con el trabajo que estábamos realizando en el ayuntamiento o con el gobierno, porque es una ilusión y por eso empezamos a trabajar hace mucho tiempo, es lo que más, ¿no? Pero no porque a mí en lo personal me afecte desde ningún punto de vista. Si lo miro bien, hasta voy a ganar en calidad de vida, porque lo de trabajar de lunes a domingo solamente se hace aquí cuando uno se lo cree, ¿no? Y yo pues ahora tengo otras opciones y, bueno, disfrutaré más de mi familia y seguiremos trabajando también con el partido delche, haciendo camino para los próximos cuatro años, ¿por qué no? Claro que sí. Estas son las palabras de Jesús Pareja de partido delche. Gracias por aténdonos esta noche. Gracias a vosotros y, como siempre, gracias al pueblo delche. Gracias a vosotros.